Universidad Autónoma de Chile Televisión, UATV, somos más. Universidad Autónoma de Chile, presenta UATV Noticias. Universidad Autónoma de Chile, presenta UATV Noticias. Un delito de violación quedó con arresto domiciliario total. Último balance del Ministerio de Salud, solo registró 22 nuevos contagios con coronavirus en la Araucanía. La región sigue en etapa de preparación para el desconfinamiento. Más de 5 mil millones de pesos distribuirá el gobierno entre las 32 comunas de la Araucanía. La prioridad será comprar alimentos e insumos médicos. Bueno, y hoy justamente se dieron los resultados de la formalización del juicio en contra de Martínez Pradena. Finalmente, el Tribunal de Garantía de Temuco no acogió la prisión preventiva para el joven imputado justamente de varios delitos, entre ellos la violación de Antonia Barra. El resultado final de este veredicto del tribunal generó bastante controversia a nivel local. Lo vamos a conocer todo en este primer informe de UATV Noticias, edición central. El juez de garantía Federico Gutiérrez inició la sesión entregando los argumentos para fundamentar el fallo que no otorgó la prisión preventiva como cautelar, desestimando tres de los cuatro delitos por los que fue imputado Pradena por no suponer la existencia de dichos hechos. El tribunal dio por acreditada solamente la violación que afectó a Antonia Barra. Lo cual, considerando que se ha dicho por la defensa que el imputado tiene reputado la conducta anterior, de conformidad a lo que dispone el artículo 139 del Código de Razón Penal, el tribunal estima como suficientes para asegurar las medidas del procedimiento, la seguridad del ofendido, la sociedad, medidas cautelares diversas a la prisión preventiva. Por lo cual, rechazará esta medida cautelar, imputada por el ministro público, los creyentes, sin perjuicio de otras medidas sucedáneas que pudieran solicitar. Las reacciones ante la decisión del tribunal fueron inmediatas. Lo veo con bastante tranquilidad que efectivamente, tal como se señaló, los antecedentes respecto de todos los delitos en general resultaron insuficientes, que es lo que he muturado desde ayer. Tristeza porque no encuentran que el tribunal apoya a las víctimas. Es importante que los tribunales también hagan eco de las peticiones que hacen las víctimas, y no solamente de aquellos, sino que también hagan eco de toda la prueba y el trabajo investigativo, serio, riguroso que se ha hecho por parte del ministerio público. El juez acogió la solicitud de la Fiscalía y los querellantes y decretó tres medidas cautelares para Pradenas. Se impone de respecto de Martín Pradenas la reclusión domiciliaria total en el domicilio que este designe, prohibición de abandonar el país y prohibición de acercarse a las víctimas, donde quiera que ellas se encuentren. Arresto domiciliario total que comenzó a regir inmediatamente terminada la audiencia. La desestimación de la prisión preventiva va a ser apelada por el Ministerio Público. La Fiscalía siempre va a estar con las víctimas dándoles apoyo, brindándoles la protección, y bajo esa perspectiva entendemos que la resolución a través de la cual se ha pronunciado el Tribunal de Garantía de Temuco, que no ha dado lugar a la medida cautelar de prisión preventiva, es una decisión que no compartimos, por lo cual vamos a ejercer nuestro derecho y vamos a presentar el recurso de apelación respectivo. En estas dos jornadas de audiencias, el Juzgado de Garantía de Temuco sobreselló dos casos por prescripción y desestimó tres delitos para la resolución de la prisión preventiva. Finalmente, fijó en cuatro meses el plazo decretado por el Tribunal para la Investigación. Concluidos los 120 días, el Ministerio Público solicitará una nueva audiencia para presentar acusación contra Martín Pradenas. Bueno, ya a esta hora y relacionado justamente a lo mismo, se manifiestan muchas personas justamente afuera de la casa del joven imputado, lo que obligó al actuar de fuerzas especiales. Estaremos informando en minutos más justamente lo que está sucediendo desde ese punto. Vamos a continuar mientras tanto con otras noticias. Más de 5 mil millones de pesos fueron depositados en las cuentas corrientes de las 32 municipalidades de la Araucanía. El dinero es parte del fondo solidario que anunció el gobierno para que los alcaldes enfrenten la crisis sanitaria y económica en cada una de sus comunas de la región. Los detalles en el siguiente informe. El gobierno entregará y distribuirá 120 millones de dólares entre 342 municipios del país como parte del plan de ayuda estatal para enfrentar la crisis sanitaria y económica que está provocando el coronavirus. De estos recursos, 5 mil 842 millones de pesos se van a distribuir entre las 32 municipalidades de la región de la Araucanía, donde los alcaldes tendrán libre disposición. El objetivo es que los recursos se destinen como prioridad a la compra de alimentos e insumos médicos. Están depositados los fondos en las cuentas de los 32 municipios de la región de la Araucanía. Una suma total para la región de 5 mil 842 millones y los municipios van a tener libre disposición para destinar estos fondos ya sea en compra de medicamentos, cajas de alimentos, traslados, servicios funerarios, entre otros. La Seremi de Gobierno de la Araucanía indicó que este presupuesto adicional se suma a la transferencia de 81 mil millones de pesos que el gobierno había realizado a las municipalidades en el mes de mayo para enfrentar la crisis sanitaria. Las comunas con más aporte del estado de la región fueron Temuco con más de 1.500 millones de pesos, Padre Las Casas con 472 millones, Villarrica 345 millones y Angol con un aporte de 312 millones de pesos. Bueno, y fíjense que el alcalde de Padre de las Casas descartó el regreso a clases presenciales durante este 2020 por no contar con la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad de todos sus estudiantes. Esto a pesar, asegura él, desde el plan paso a paso impulsado por el gobierno en torno justamente al desconfinamiento ligado a la COVID-19. Vamos a conocer un poco más en la siguiente nota. Durante la semana pasada, el alcalde de Padre de las Casas participó en una reunión por videoconferencia con autoridades de salud encabezadas por el ministro Enrique París y los ediles de todo el país, donde se dio a conocer el plan de desconfinamiento denominado Paso a Paso y que entre otros incluye el retorno a clases presenciales. Sin embargo, la máxima autoridad para las casinas aseguró que en su comuna no existen las condiciones para un retorno seguro. Estaba en una sala de un cuarto básico donde hicimos el ejercicio de tratar de tener la separación que nos está pidiendo el programa Paso a Paso de desconfinamiento de nuestro país. Y aquí nos podemos dar cuenta que es imposible estar a más de un metro y medio cada uno de los pupitres de nuestros alumnos y nos damos cuenta que nuestra sala no está hoy día con las condiciones para poder iniciar clases presenciales. Afirmación realizada luego de constatar que la infraestructura de los establecimientos municipales no permiten el distanciamiento social necesario para que los estudiantes acudan con la seguridad requerida. Y es imposible por el momento tener clases presenciales porque no guardamos los resguardos, no tenemos un sistema donde los apoderados lleguen ellos con los alumnos, sino que vienen en furgones escolares donde no vamos a poder controlar tampoco el distanciamiento social. Por lo tanto, nuestra comuna no está en condiciones de iniciar las clases presenciales, yo creo, de este año. Un escenario que se repite tanto en los espacios comunes como en los comedores, por lo que la Municipalidad de Padre Las Casas descartó el regreso a clases durante este año mientras no existan las condiciones adecuadas para ello. Bueno, más de 100 familias en Cunco hoy recibieron sus casas después de casi tres meses de presionar justamente a la empresa constructora que debió haber entregado estas viviendas durante el mes de abril. Todos eran beneficiados de subsidios del Servio. Vea. Los integrantes del Comité de Vivienda Nuevo Cunco desde hace tres meses exigían la entrega de las casas porque el proyecto habitacional a cargo de la empresa constructora San José tenía fecha de término el 21 de abril. Después de una serie de manifestaciones, la empresa se comprometió a entregar las casas el lunes 20 de julio. La Municipalidad de Cunco realizó la recepción de las obras para que las familias, varias de ellas en una situación económica compleja, las habitaran. Los detalles en veredas, calles o en terminaciones de las viviendas se solucionarán en los próximos días. El lunes entregamos las llaves, pero nos encontramos que la empresa no cumplió con la entrega de los certificados a tiempo. Por lo tanto, yo hice un compromiso con la directora de obra municipal para que en un día y medio hiciera la recepción de todas las viviendas. Las 117 casas levantando un acta por los detalles que tiene cada vivienda. Por lo tanto, ella cumplió y hoy día se revisaron las últimas cuatro y la gente ya tiene sus llaves. Así que estamos felices por la familia. Yo creo que eso es lo que queremos nosotros, que la gente se pueda cambiar, que no estén asinados o allegados, no estén pagando arriendo y hoy día puedan habilitar sus casas que es lo que buscábamos nosotros hoy día con el comité, con todos los vecinos. Los vecinos, tras recibir sus casas, dijeron que se cumplía un sueño y ahora estaban más tranquilos porque tener dónde vivir es un problema menos en tiempos que son difíciles económicamente. Se entregaron ya hoy las 117 viviendas. Las viviendas se hicieron recepción bajo la responsabilidad de la constructora. La constructora decidió ellos entregarles las llaves a los propietarios. Tranquilos, felices, muchas familias ya viviendo en sus casitas, están poniendo lo que es piso, muy contentos, muy felices, muy agradecidos. Con esa incertidumbre que sí iba a ser después, decían en un mensaje que iba a ser la próxima semana, entonces ya de verdad que ya me estaban molestando. Pero al final la constructora decidió hacernos el gran favor y le entregaron las llaves hoy. Y por eso estoy aquí ahora, ahora ya estoy conforme y más tranquila y feliz. Así que agradeciéndole a todos los que pudieron hacer posible este sueño. Un bienestar súper grande porque ya tener la casa propia es el sueño de todos. Así que súper feliz, súper contenta. Es un sueño logrado. En la comuna de Cunco, más de 700 personas que integran cuatro comités de vivienda también aspiran a tener su casa propia. Con ese objetivo postulan a los subsidios habitacionales que entrega el Servio, mientras el municipio realiza gestiones para incrementar el número de beneficiados. Bueno, 22 nuevos portadores con coronavirus registró la región en esta última jornada. La Seremia de Salud hizo ajustes en las cifras descontando 11 casos falsos positivos que se habían contado justamente hace algunas semanas. El total acumulado de contagiados desde el inicio de la pandemia asciende a 3.690 personas en la Araucanía. Una evaluación positiva sobre el seguimiento de nuevos contagiados en la región con el virus SARS-CoV-2 realizó la autoridad sanitaria destacando la estrategia de trazabilidad, testeo y aislamiento de nuevos casos que se está desarrollando en la Araucanía por la pandemia. En el último informe epidemiológico se destaca la región de la Araucanía entre las cinco regiones que han logrado un 100% de trazabilidad. Esto es muy importante puesto que con la trazabilidad en un 100% significa que la Seremia de Salud está siguiendo, haciendo un seguimiento de todos los casos positivos en un periodo menor a las 48 horas, lo que es muy importante para lograr el control de la pandemia. La región sigue manteniendo bajas cifras de nuevos contagiados con coronavirus. En las últimas horas se registraron 22 nuevos infectados tras la aplicación de 417 exámenes PCR. El total acumulado de casos se elevó a 3.782, del cual la Seremia extrajo 92 confirmados, quedando dentro del territorio 3.690 portadores del coronavirus. En este último balance, además, se ajustaron las cifras de 11 casos que fueron falsos positivos y tres que estaban en análisis a qué comunas correspondían. Actualmente, 3.460 personas han superado las dos semanas desde el inicio de los síntomas en la región, por lo que son considerados recuperados de la transmisión del SARS-CoV-2. Con un 95.5 por ciento. Respecto a los funcionarios de salud COVID positiva, tenemos un total acumulado de 401 personas, trabajadores de la salud en la región. Mientras que la cifra de activos ascendió esta jornada a 162 casos, Temuco con 53, Angol con 21 y Lautaro con 14, son las comunas donde hay una mayor frecuencia de contagiantes del virus. La cifra de fallecidos confirmados se mantuvo nuevamente en 71 víctimas fatales, mientras que el número de pacientes hospitalizados por COVID se mantuvo también en 46, 21 en unidades de pacientes críticos y 13 conectados a ventilación mecánica. Bueno, empresarios turísticos de Fucón reiteraron que la crisis sanitaria los tiene inmersos en una profunda crisis económica y agregaron que la ayuda que les ofrece el gobierno es solo deuda. También aclararon que el turismo ilegal sigue funcionando sin control y ellos no pueden, y ellos que pagan permisos no pueden funcionar. La Asociación de Servicios Turísticos ACETUR de Fucón reiteró que la crisis económica que provocó el coronavirus en este sector productivo los tiene inmersos en una situación crítica porque no tienen ingresos y deben seguir pagando patentes, permisos y contribuciones. La presidenta de ACETUR, Jessica Fernández, indicó que al ministro de Economía, Lucas Palacios, cuando visitó la zona lacustre, le dijeron que la ayuda que ofrece el gobierno es solo deuda y que, pese a esa aclaración, hasta ahora, precisó, no hay ningún pronunciamiento de las autoridades sobre un aporte real para el sector turístico de la región. Lo que hoy día está más vigente son los famosos créditos Fogape, pero que en realidad para nosotros no son ninguna ayuda porque hoy día tenemos la tasa de contribuciones más alta del país, entonces significaría estar pidiendo plata para pagarle al Estado. Lo que encuentro que de verdad es una situación que no sé si el gobierno la habrá calculado bien, yo creo que no la ha calculado porque no llega con recursos o con ayuda real, por lo menos a nuestro sector que está sumamente golpeado. La dirigente gremial señaló que ellos, el turismo formal, no está funcionando y agregó que se están preparando para cuando se pueda volver a recibir turistas, pero lamentó que los que trabajan informalmente lo sigan haciendo y sobre ellos no exista fiscalización. El desempleo comunal es total porque aquí Pucón, a diferencia de otras localidades, Pucón su industria es una sola y es el turismo. El 98% de la economía local se mueve en torno al turismo, entonces si ese mismo porcentaje hoy día no está funcionando, entonces claramente que la tasa de desempleabilidad es prácticamente total. Hay ciertamente empresarios que en forma muy loable están haciendo uso de sus recursos y sus ahorros para mantener fuentes de empleo. La representante de la Asociación de Servicios Turísticos de Pucón indicó que una ayuda real pasa por alivianar la carga de pagos de los permisos patentes y contribuciones de este sector productivo mientras no se normalice nuevamente la actividad comercial y vuelvan a generar ingresos. Muy bien, pues lo que le contábamos justamente hace pocos minutos muchas personas, miles de personas justamente llegaron afuera del hogar de Martín Pradenas, este joven que hoy fue formalizado y que finalmente quedó solo con arresto domiciliario. Estamos justamente en el sector de las Encinas con Rodrigo Aguilera que nos va a contar qué fue lo que ocurrió durante esta jornada. Rodrigo, ¿cómo estás? Álvaro, a esta hora los incidentes continúan, está actuando el carro lanzaaguas de carabineros de fuerzas especiales, hay un número importante de manifestantes acá en el sector que ha estado lanzando objetos contundentes, hubo lanzamiento también de piedras hacia el domicilio de los padres de Martín Padrenas más temprano, esto obligó a reforzar el contingente de fuerzas especiales, hay un numeroso personal de carabineros en el lugar que ha estado trabajando principalmente en contener a las personas que en un número superior a las 2.000 marcharon primero desde el centro de Temuco por Avenida Alemania hasta el sector sur poniente de la capital de la Araucanía, el sector reitero de Avenida Las Encinas con Simón Bolívar, lo que se conoce como las copas de agua. En este lugar es donde todavía continúan concentrados un número importante de personas, muchas de ellas son mujeres que se están manifestando contra la resolución del juez Federico Gutiérrez del Tribunal de Garantía de Temuco que el día de ayer a petición de la defensa de Martín Pradenas sobreselló dos de los cinco cargos y en el día de hoy en la mañana muy temprano también desechó dos elementos más que eran parte de esta acusación por lo tanto solo acogió el delito de violación contra en este caso la víctima y ¿qué es lo que ha ocurrido? que luego de aquello comenzaron una serie de manifestaciones producto de la resolución en contra de lo que consideran es un abuso de la autoridad al objetar las pruebas y no tomarlas en consideración en su totalidad como lo explicó uno de los abogados de la familia de Antonia Barra producto de esta situación es que se han realizado manifestaciones durante todo el día no tan solo en Temuco sino que a lo largo de todo el país a esta hora hay manifestaciones en Valparaíso en Quilpue en Arica en Punta Arenas y aquí en el sector de Las Encinas con en el sector de Las Encinas con Simón Bolívar así que voy a voy a retirar a este parógrafo nos vamos nos vamos si no estamos retrocediendo estamos viendo imágenes justamente de lo que de lo que ocurrió hoy día en el centro de la ciudad de Temuco porque esta manifestación comenzó comenzó bien temprano ustedes pueden ver que se estaba dejando acá en el lugar lo que te contaba lo que te contaba lo que te contaba lo que te contaba Álvaro es que hay una situación acá tensa obviamente y esto ha generado que la intervención policial también afecta a la prensa pero vamos a lo principal lo importante hay una manifestación principalmente de mujeres más de dos mil mujeres en un número cercano a las tres mil incluso en un momento en el centro de Temuco se manifestaron contra la resolución del juez del tribunal de garantía de Temuco Federico Gutiérrez que no acogió la petición de prisión preventiva contra Martín Pradenas esta marcha que empezó en el centro de la capital regional se trasladó hacia lo que son las proximidades del domicilio en las encinas con Simón Bolívar y acá se han registrado incidentes intermitentes hay levantamiento de barricadas lanzamiento de piedras actuar del carro lanzaguas del carro lanzagases hay personas detenidas pero esto comenzó más temprano en el centro de la ciudad y en el centro de la ciudad recogimos estas impresiones estuvo ahí Eduardo Arancilla y Jonathan Racil pasemos a revisar de inmediato las declaraciones de quienes participaron de esta manifestación en el centro de Temuco una burla para todos nosotros tenemos hijas tenemos hermanas mamás no una burla para todos el apoyo y el reproche la vergüenza la indignación por la injusticia que existe en este país porque no se escuchan las víctimas y porque se privilegia a la gente con plata que eso finalmente es lo que compran todo en este país nunca se escuchan las víctimas no se escuchan las demandas sociales y muy importante es importante generar conciencia a las personas de que la violencia de género es una realidad acá en Temuco y en todo el país venimos a apoyar a la familia y que lo que pasó con Antonia no vuelva a pasar nunca más y ojalá la familia sienta que estamos todas acompañándola y que lo más importante es que haya justicia lo más importante indicado una de las personas ahí es que haya justicia esta manifestación reitero se genera a lo largo de todo el país luego de la resolución del juez del tribunal de garantía Federico Gutiérrez que no acoge la prisión preventiva también dentro de la argumentación lo que molestó principalmente a su defensa es es lo que argumentó y cómo argumentó el magistrado donde incluso al momento de desechar parte de los antecedentes que presentaron los queridantes y el propio ministerio público hace alusión a que una de las víctimas había consumido la pastilla el día después algo que encontraron muchos fuera de lugar que no tenía ningún peso desde el punto de vista jurídico en la argumentación del magistrado que no terminó por acoger esta petición de prisión preventiva así que eso es parte también de la molestia que hemos podido ver en distintos carteles tanto en el centro de la ciudad como ahora en la manifestación acá en el sector sur poniente de Temuco que es un número importante de personas que aún continúa acá en el sector de las copas de agua reitero avenida las encinas con simón bolívar manifestándose mientras sigue actuando el carro lanza agua personal de fuerzas especiales en el lugar tenemos reportes de detenidos todavía no sabemos cuántas personas son pero las manifestaciones continúan contra la resolución del juez de garantía que no acogió la prisión preventiva contra Martín Pravenas Álvaro bueno justamente ahí estamos viendo algunas imágenes de algunos detenidos de la manifestación de esta tarde como bien lo decía Rodrigo Aguilera en su despacho esta fue una manifestación que comenzó bastante temprano en el centro de la ciudad de Temuco y posteriormente se trasladaron hasta el sector de las encinas a las 5 de la tarde comenzó exactamente en el centro y luego se trasladaron hasta este sector de las encinas población Juan Pablo II donde reside justamente el joven Martín y su familia ahí comenzaron algunas manifestaciones pacíficas en una primera instancia pero posteriormente debió actuar fuerzas especiales y se produjeron justamente estos serios incidentes que vemos en imágenes donde incluso como lo ven como lo ven justamente en el reporteo que han logrado hacer nuestros colegas se detuvo a personal de un medio de comunicación de UFRO TV exactamente durante esta jornada ahí lo ven imágenes bastante impactantes de lo que ocurre durante esta tarde y que bueno que por supuesto vamos a estar ampliando informativamente durante la jornada de mañana muchas gracias Rodrigo que tengan muy buenas noches buenas noches muy bien vamos a seguir nosotros con otras noticias el Ministerio de Obras Públicas completó los trabajos de enrocado en el sector de Boca Budi esto en Saavedra tras los efectos que las marejadas que azotaron el lugar dejaron en junio del año 2019 vamos a ver en junio del año pasado el mar arrasó con parte del restaurante Boca Budi en la comuna de Saavedra una imagen que dejó en evidencia la fuerza de la naturaleza pero también la convicción de los habitantes y empresarios del lugar para volver a ponerse de pie intención que se facilita con los trabajos que el MOP realizó en el lugar con un enrocado que le entregará seguridad a los habitantes del sector todos fuimos testigos en junio del año pasado como la naturaleza también mostraba su violencia y su molestia también pero hoy día nos hemos encontrado y reencontrado con la naturaleza con una obra que ha significado una inversión de 2.800 millones de pesos aproximadamente estamos valorando el esfuerzo que ha hecho el MOP que ha hecho el municipio en beneficio no solamente de este rincón en beneficio de los vecinos en beneficio de la comuna esto significará también el día de mañana que los turistas puedan apreciar la belleza el paisaje su entorno y podremos reencontrarnos también en un escenario distinto las marejadas afectaron no solo la Villa Brisas del Budi y el camino hacia el lago sino además significó una pérdida importante en los rellenos naturales en la ribera del mar los trabajos se abarcaron una longitud de 400 metros y entregarán no solo seguridad sino la posibilidad de potenciar el turismo en la zona estamos viabilizando un potencial turístico porque esta zona va a quedar como un mirador espectacular donde la gente va a poder venir a pasear a contemplar la naturaleza el mar a estacionarse acá así que el desafío es seguir trabajando a futuro junto al municipio junto a su alcalde para poder a futuro aquí porque está también una especie de costanera tal como hicimos la zona baja de Puerto Saavedra para que esto también sea un atractivo para los turistas roca de filtro de 300 a 500 kilos roca de coraza de 1000 a 3000 kilos y coraza de 3000 a 5000 kilos abarca esta obra que incorporó además un relleno para dar forma al muro y que permite soportar el oleaje y también el camino hacia la apertura del Bocabudi que es importante para pasar maquinaria cuando el lago Budi se inunda y se inundan muchas comunidades alrededor del lago Budi y también para proteger la inversión privada que estaba presente acá con el hotel Bocabudi y además también la posibilidad de recuperar un espacio que es eminentemente turístico porque viene mucha gente acá en el verano a ver el mar y se estaba perdiendo y por lo tanto ahora con este enrocado con esta obra se ha recuperado este espacio y esperamos seguir potenciándole para que también sea un pueblo de atracción turística para los habitantes del sector este enrocado es un anhelo que esperaban desde mucho antes que el mar afectara al lugar por lo que agradecieron que se pudiera concretar y justamente se nos presentó la oportunidad que a causa de un desastre de un siniestro la guinda de la torta salió primero que todo que la torta entonces la verdad que esto es un gran avance o sea la verdad te lo digo de corazón esto es algo que siempre anhelábamos por lo menos yo como empresaria lo anhelaba y la gente de la vía también para mí es algo grandioso porque me protege mi propiedad que está aquí al frente de este enrocado las obras tuvieron una inversión de 2929 millones de pesos recursos que fueron financiados con fondos de emergencia de la dirección de obras portuarias del ministerio de obras públicas muy bien pues vamos a comenzar a despedir con esta información agradeciéndole como todas las noches el que haya elegido al equipo de UATV Noticias edición central para informarse la invitación es que si tiene alguna denuncia algún caso alguna historia que quiere que nuestro equipo de prensa pueda reportear está nuestro teléfono nuestro correo disponible aparece en pantalla pero también nuestras redes sociales para seguir justamente todas las informaciones que ocurren en su región minuto a minuto bueno vaya a Instagram a Twitter o Facebook ahí nos encuentran como arroba UATV Noticias o si lo prefiere también en nuestra página web www.uatv.cl encontrará todos los contenidos de nuestro canal noticias que suceden durante todo el día estamos constantemente actualizando nuestras plataformas digitales nuestra señal en vivo y en directo para que nos vea desde cualquier punto de nuestro país y por supuesto todas las noticias que le hemos entregado durante este informativo y los anteriores todo eso queda en www.uatv.cl ya pues yo me voy a despedir con imágenes de lo que han sido las manifestaciones del caso justamente Antonia Barra lo que vimos hace pocos minutos que ocurrió en la zona del centro de nuestra ciudad pero que posteriormente se trasladaron hasta las cercanías del hogar de Martín Pradenas nos vamos con esas imágenes mi nombre es Álvaro Saavedra estas fueron las noticias acá en UATV que descanse nos vemos chau chau de Martín Pradenas Universidad Autónoma de Chile Presentó UATV Noticias Hoy tienes la oportunidad de hacer un compromiso con tu país Un compromiso con tu futuro y las próximas generaciones Que afrontaremos sin importar el desafío Y así avanzar todos juntos en nuestro deber Por eso, motívate a elegir el servicio militar Y comprometete con tu país Inscríbete y postula Ahora es cuando decidir Convierte tu obligación en voluntariedad Servicio militar Un compromiso con mi país y conmigo Si el vecino me hace cambio de luces Yo le tiro los cortes al tío